La bolsa es de Chanel, destapando Moed No me deslumbran los brillos, así no me vas a temer Yo no quiero tu dinero Mentiroso ya no quiero Yo no quiero tu dinero Mentiroso ya no quiero Una chica como yo no consigues donde sea Esa labia tuya ya no me marea Nunca me dice nada y ahora me das pelea Consigue tu otra tonta que todo te lo crea En el cuello tengo hielo, hielo Cuatrocientos en el pelo, pelo Otros miles en el suelo, suelo Y yo siempre huelo a nuevo, nuevo Escupí todas tus mentiras Ahora tus amigos me tiran Ya no quiero que me llames, llames La puerta cambió de llave Yo no quiero tu dinero Mentiroso ya no quiero Yo no quiero tu dinero Mentiroso ya no quiero Conmigo ya no pega Ese papel de galán de telenovela A mi nadie me cela Te falto mucho filo para tanta tela Tengo brindado el corazón, corazón No estoy pa' flores ni tampoco pa' amor Antes era mala y ahora soy peor Y ya no caigo con cualquier picaflor Escupí todas tus mentiras Ahora tus amigos me tiran Ya no quiero que me llames, llames La puerta cambió de llave Yo no quiero tu dinero Mentiroso ya no quiero Yo no quiero tu dinero Mentiroso ya no quiero Mentiroso ya no quiero Mentiroso ya no quiero Mentiroso ya no quiero